Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a explicarles cómo extraer la bomba de gasolina para realizar cualquier rutina de mantenimiento, de reparación que ustedes necesiten. Cambio de filtro, revisión de conectores, daño de cualquier tipo que ustedes tengan que realizar. Y ya saben, primero que tienen que acceder a la bomba de gasolina. Hay un video en nuestro canal que explica dónde y cómo acceder a la bomba de gasolina. Entonces, primero, antes de empezar a retirar el conector de corriente y los conectores de gasolina mismo, vamos a ir hacia el motor para retirar el terminal negativo de la batería. ¿Por qué es importante desconectar la batería? Porque eso minimiza la posibilidad de que se den chispazos y haya un incendio. Entonces, primero desconectamos el terminal de la batería, terminal negativo. Es la forma correcta de hacerlo para evitarse incluso cortocircuitos con la llave o elemento que ustedes estén aflojando la tuerca. Estamos prácticamente listos. Y adicionalmente, recomiendo que... Y bueno, no solamente recomiendo yo, sino que cuando se va a trabajar con la bomba de gasolina, al manipular combustible, debe hacerse en un lugar muy ventilado. Entonces, dejan completamente el terminal negativo separado y vamos a realizar el trabajo de la extracción de la bomba de gasolina. Bien, una vez que hemos desconectado el terminal negativo de la batería, vamos a retirar este conector que tiene dos seguros. Este seguro, de aquí, hay que aplicar presión, bien sea con la puntada del desarmador, destornillador, y liberarlo, porque de otra manera no van a poder sacar el conector. Luego, en la parte central, esta parte de aquí, es una pestaña que hay que hundirla y con la otra mano ayudarse para retirar el conector. Entonces, presionan hacia abajo y van retirando. Como se dan cuenta, ya salió. Les voy a mostrar nuevamente y van a escuchar un clic cuando se conecte el conector. Si se escucha un clic. Entonces, nuevamente, el seguro, hacia afuera, con pulgar izquierdo presionan y con la otra mano se ayudan para retirar el conector. De esta manera está libre el conector de corriente. Y ahora vamos a retirar los conectores de los ductos de gasolina. Cada conector tiene en su costado un seguro. Tiene uno arriba y uno abajo, en este caso. Entonces, se presionan con los dedos. Es posible que salga un poco de gasolina, ¿no? Se presionan y se van retirando poco a poco. Y acá se está listo este. Ya. Ligeramente salió algo de gasolina. Y ya está el primero. Vamos a hacer lo mismo con el segundo, ¿no? Revisamos dónde están los seguritos. Los presionamos. Aquí se puede ver. Voy a utilizar un desarmador, ¿sí? Para que lo noten. Este de acá. Entonces, se presiona con las yemas de los dedos. Mientras tanto, con la otra mano se va extrayendo el conector. Se ha regado un poco de gasolina, pero es mínimo realmente. Luego queda por remover esta tapa. Es una tapa que se encuentra a mucha presión. No se va a poder retirar fácilmente. Y por eso requerimos de un bloque de madera. Y vamos a golpear con un martillo para que vaya aflojando. Ya ligeramente le ha aflojado. Le he dado unos golpes previamente para que se mueva. Y ustedes van a notar cómo empieza a seguir moviéndose, ¿no? Si le haces una toma cercana, por favor. Correcto. Entonces, poco a poco siguen golpeando hasta que se libere por completo la tapa. Aquí se ve que avanza muy fácilmente. Y estamos prácticamente terminando el trabajo de la liberación de la tapa. Y de esa manera luego vamos a extraer fácilmente la bomba. En este caso ya lo puedo mover manualmente con bastante facilidad. Les recuerdo que debajo de esta tapa hay un sello de caucho que deben tener cuidado de que no se les caiga dentro del tanque o se les dañe, pues eso asegura que el tanque de gasolina quede perfectamente sellado. Retiramos la tapa. Limpiamos para que no caigan restos dentro del tanque de gasolina. Y nuevamente les aconsejo que lo hagan en un lugar muy ventilado. Ya, prácticamente estamos listos. Extraiganlo con cuidado para que la gasolina vaya cayendo dentro del tanque mismo y no se les riegue al exterior. le inclinan para que caiga la mayor cantidad de gasolina dentro del propio tanque. Y veamos, nos está sosteniendo todo el mecanismo por el flotador. Entonces le inclinamos y está prácticamente listo. Aquí ya lo tenemos. Todavía hay gasolina dentro del contenedor. Lo aconsejable es vertirla dentro del mismo tanque. estamos prácticamente con la bomba de gasolina libre para poder realizar cualquier tipo de trabajo de maniobra. bien, seguidores de mi canal de YouTube espero que este video les sea de utilidad. Ya saben cómo extraer la bomba de gasolina y luego pueden hacer cualquier tipo de trabajo sea de cambio de revisión de limpieza y de esta manera mantienen sus vehículos en perfecto estado de funcionamiento. Gracias por vernos si el video les gustó dejen su like suscríbanse a nuestro canal y vean nuestros videos. Gracias hasta la próxima.